El cerdo con salsa agridulce. Y acá tenemos una buena carne de cerdo, de la magra, de la parte del carré, de la parte de esa zona, no demasiada grasa. Si de repente vos vas y conseguís una bondiona, hacéle sacar antes de picarla toda la parte externa de grasa y después la pican, adelante tuyo. Bien finita que la pique, ¿no? Bien, bien, bien. Dos veces. Perfecto. Vamos a hacer albondiguitas que están por ahí, bien chiquititas, pero del tamaño como de aceitunitas, ahí ricas, ricas. Exactamente. Obvio, para comer con la mano. Entonces, la carne esa de cerdo, en crudo, le ponemos una cucharada de ajo, una cucharada o así un poquito de ralladura de piel de limón. ¿Le está gustando chiquititas? Lo mismo, fíjate, una punta de cuchara de jengibre. Atente. Y después le ponemos así como una lluvia de puerro. Todo eso está fenómeno, pero le falta un ingrediente fundamental para que esto sea una bomba, una albóndiga realmente sabrosa. Y se trata de una excelente sal fina. Cocineros Argentinos utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. Muchísimas gracias Dos Anclas. Entonces, todos los ingredientes puestos ahí en un bowl. Y la idea ahora es amasar. Empieza a amasar tranquilamente. Me gusta las caldas de las bolitas. No le ponemos huevo, no le ponemos líquido extra. La misma proteína de la carne a través del amasado. Miren la mano como agarra, como agarra, como agarra. Ahora va mezclando todos los ingredientes. ¿Esa está adelantada, Germán? Ella ya está adelantada, amasada y mezclada. ¿Vas haciendo unas bolitas? Vas haciendo las bolitas. Entonces necesitamos, por favor, Germán, una asaderita para ir poniéndolas 150. ¿Cuánto es? En 30 minutos, 200 se hace, ¿eh? De ese tamaño. Uy, no es un poquito más grande, ¿eh? Ahí está. Mira, hay más o menos así para comer con la mano, que esa es la idea, ese es el cheite. Acordate que tenemos 30 minutos nada más. Todo esto, ¿eh? Entonces, la carne de cerdo bien condimentada, con sal, con jengibre, con ajo, con ralladura de limón. Y sin nada más que eso y la dedicación de tus manitos, haciendo las pelotitas, las bolitas, las albondiguitas para mandarlas al horno. No, ¿cuánto tiempo de horno? Yo creo que en 15 minutos ya van a estar. Un horno fuerte y en 15 minutos ya va a estar. Si la queda de ser frita, la queda de ser frita también. También, pero tenemos opciones de fritura también. Y tenemos opciones de salsa para acompañar estas albondiguitas. Pero mientras tanto yo voy preparando los ingredientes de la salsa para las albondiguitas. Doña Cime, ¿con qué se trae? ¿Qué se trae del día de hoy? ¿Qué nos trae el día de hoy? En el día de hoy, Cala, para el día de la madre. Tienes que hacer un postre, una tortita, además de un regalo, una torta. Lo que vamos a hacer es un cheesecake, pero de chocolate blanco. Muy rico con una salsa de arándanos frescos. Lo conseguís en todas las verdulerías y te vamos a enseñar a hacer la salsita para que te quede así, espesita y bien sabrosa, para no cubrir el cheesecake con mermelada, sino con una salsita fresca de arándanos. Se ve espectacular, fresco, riquísimo. Y los griegos contentos. Increíble. Don Nicolás Gutiérrez Pabón, ¿cómo le va? Muy bien, querido. Ya que estoy haciendo la salsa de dulce para mojar las albondiguitas, con un palillo de madera. Es simplemente poner azúcar, una buena cantidad así de salsa de soja, y al mismo tiempo un poco de vinagre. Entonces esto lo mezclas bien. Obviamente que no necesita nada más, no necesita sal. La salsa de soja es bastante saladita. Saladita, entonces ya está, viste la simpleza, azúcar, vinagre y salsa de soja. Ese es el concepto de hoy, gana. Sí, así, a gran vitesse, rapidito, rapidito. Se viene, se va la segunda vez. Se va la segunda, es facilísima, es vegetariana, porque no, sí, arrolladitos mediterráneos. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con berenjenas. Berenjenas que las cortamos a lo largo, sí, bien finitas. Si tenés mandolina, mirá, bien, bien, rodajas, bien finitas, pero a lo largo... Lonjas a lo largo. Lonjas a lo largo, y lo que hicimos fue grillarlas, ¿sí? Gris, bien caliente, o si tenés una sartencita, o si la querés hacer al horno, eh... Muy bien. Vuelta y vuelta la cosa. Antes del relleno, ¿me permite mostrar la cosa divina que está ahí? From Córdoba, República Argentina. Doña Romina, usted se viene con una preparación fría, ideal para compartir en familia, ¿verdad, mi querida? Claro, en familia, ¿por qué? Porque con el cuarteto te digo que hoy vas a hacer una rosca, escucha bien, de atún y arroz, pero colmada de vegetales, súper rica, muy nutritiva, económica, para todo el mundo, y fría, sin cocción, hoy rápido, fácil, rosca de atún y arroz. ¡Qué bueno! Con el cuartetazo de... Bueno, volviéndose a arroz. Arroz, ¿sabes, mediterráneo? Berenjenas, soja, cortada, bien finita, grisada, vuelta y vuelta. Ricota tengo acá. ¿Qué le voy a colocar a esta ricota? Tomatitos secos previamente hidratados. Y picados. Y picaditos. ¿Sabes que me gusta mucho? ¿Te gusta acá? ¿Ya está gustando, no? Ya estoy preparando la mano para comerme con la mano. Sí, por supuesto. Hacete unas negras bien picaditas. Sin carozo. Por favor. Mezclamos todo bien. Un poco de sal, un poco de aceite de oliva y un poco de pimienta. Ya mismo, ya mismo. Tenemos que meterle pata porque son muchas preparaciones y realmente... Y media hora, nada más. ...media hora. Y el concepto está muy bueno. Están... Casi siete minutos. Claro. ¿Cuánto va? Casi siete. Ay, me lo tengo que poner un poquito más. Dele, pimientita. Entonces, ricota, tomates secos previamente, hidratados, cortados, picados, bien chiquitos. Y aceitunas negras. Un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Y lo que tenés que hacer es colocarle... Armando. Ahí, mirá, mirá qué pato. Armadil, manzanero. Mirá qué pato. Está buenísimo, ¿eh? Lo vas poniendo en un platito. Lo puedes poner con una salsita de tomate. O tomates así, bien cubeteados, bien chiquititos. Sí, señor. Con un poquito de aceite de oliva. Y se va la segunda. Entonces, arrolladitos mediterráneos con berenjenas. ¿No tenés berenjenas y lo querés hacer con zucchini? Sí. Bienvenido sea. ¿Por qué no? Así, cortado a lo largo y apenas cocinado en la plancha vuelta y vuelta. Relleno bien simple, mediterráneo, fresco. Para este fin de semana. Vamos, ¿verdad? Semana tercera. Mirá vos que le estamos metiendo hasta siete minutos y medio pasados. Tenemos treinta minutos para hacer una lista enorme de recetas para comer con la mano. Aprovechando que es viernes. ¿Qué se viene el fin de semana, querido? Claro, la gente en la calle me dice, Juanito, sí que están apurados, pero ya está bien. Sí, ¿cómo así? Tiene el acelerador. ¿De qué se trata esta tercera posibilidad? Es más que simple. Unas pigacitas de pollo con tomate y crema de choclo. Para eso, entonces, necesitas una pechuga de pollo, por lo menos, que puede estar cocida al vapor, que puede estar hervida, que puede haber sido cocinada en la parrilla o a la plancha, como sea, pero ya cocida. Y después cortada, así, fíjate, Simenita, en láminas bien delgaditas. Bien delgaditas. Bien delgaditas. Como ella, como ella, como Simena. Bien delgaditas como Simena, sí, sí, sí. Y riquísimas también, como la cordobesa, porque si no lo digo, se va a poner que como que celosa, ¿no? Bueno, entonces, se trata de armar unos sanguchitos. Armando manzanero. Armando manzanero, fíjate. Qué rico. Sanguchitos figacitas chiquititas de estas lindas. Esa es la propuesta, ¿no? Para comer con la mano. Vamos a hacer una mezclita. Fíjate qué simpleza. Una salsa blanca, previamente hecha. Ustedes saben muy bien cómo se hace la salsa blanca, pero yo se la voy a volver a repetir. El punto se renueva. Va a poner un poquito de manteca, un poco de harina, hablo de una cucharada y una cucharada, y después le pone leche y se hace sola la salsa blanca, con sal, con pimienta y, lógicamente, seguro con... Con mucho amor. Y con una moscada, Juanita. Y con una moscada. ¡Se olvida la moscada! Bueno, entonces, cuando ya tenés la salsita blanca, la dejás enfriar y le ponés choclito. Le ponés choclito, así, y unos tomatitos secos, perdón, un tomatito charre, charre, los cuales, fíjate que están medio chamuscados, no porque tienen viejos, sino porque lo hemos puesto en una asadera en el horno con un poquito de aceite de oliva, y se te chamuscan en 20 minutos. Quedan riquísimos. Quedan riquísimos, riquísimos. Entonces, hacemos toda esta mezcla de la salsa blanca, el choclo y el tomatito. Mezclamos y armamos la piracita. Y, Juanito, acordate que este domingo, Juanito, es el Día de la Madre, Juanito. Y hoy viernes, yo sé que hay una gran sorpresa. Hay una gran sorpresa. Sí, algo que usted elaboró. Un sueño. ¿Un sueño? Un sueño. No digo, no quiero contar nada más, pero es un gran homenaje a todas las madres del país. Ah, ¿sí? Sí, lo vamos a hablar hoy viernes. Hoy lo voy a hablar. Me parece muy bien. Sí, señor, me voy a armar otro de estos anduchitos. Vamos poniendo entonces la crema, el choclo, el tomatito. Y le voy poniendo acá el pollito. Y te armás una docenita de estas figacitas espectaculares, ricas, riquísimas. Y le voy a hablar.